En Santa Úrsula, Coapa, Ciudad de México, se efectuó una ceremonia de bautismo que corrobora la promesa que Dios le diera al apóstol de Jesucristo de que su pueblo sería cada vez más grande y que más almas se acercarían al Señor. Como muestra de la enorme bendición que Dios da a la palabra del apóstol de Jesucristo, ocho almas bajaron a las aguas del bautismo, donde, conforme a las palabras del diácono evangelista Juan Ramos, encontraron la puerta a la vida eterna. El diácono evangelista Sabino y Piña tomó la protesta a los aspirantes al bautismo, donde ellos confirmaban su determinación de dejar al mundo y sus placeres y entregarse a Cristo. ¿Ven ustedes que al ser invocado el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo por un ministro autorizado por el Espíritu Santo y sus pecados, por muy negros y horrendos que fueran, serán perdonados? Amén. Posteriormente, el diácono evangelista Juan Ramos entró a la pila bautismal, donde, tomando la autoridad del apóstol de Jesucristo, Naazón Joaquín García, invocó el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. La bendición que participó la iglesia congregada fue muy hermosa, y sobre todo, los ocho participantes del bautismo que tomaron la decisión de iniciar un camino lleno de misericordia y bendiciones de parte de Dios. Con imágenes de Betzo Ajael, reportó Rubén González.